La idea de ese encuentro de sedes y talentos nació a raíz de que en el primer año que visité las veredas, cuando inicié pues en esa institución, en 2018, empecé a visitar las veredas y me di cuenta que primero había mucho talento, que la gente no conoce y que está como en cada una de las veredas y solo lo ven los de las veredas. Segundo, que cuando vamos a vereda, la atención del campesino es, mejor dicho, como indescriptible porque uno va y ellos dejan de comer por atenderlo a uno. Entonces, a raíz de esas dos cosas dijimos vamos a atender a los niños, jóvenes, los papás y docentes del campo, también en nuestra sede y hacerlos sentir como un poquito bien y además que la gente conozca todo lo que nuestros estudiantes, padres de familia y docentes hacen en cada una de las veredas. La idea es que vengan mínimo diez por sede, hay sedes que no tienen diez estudiantes, entonces, o hay sedes que no vienen por lejos o por el invierno, entonces le damos el cupo a otra que tenga más, caso del Cinco, caso del Churú, caso de Mata, San Pascual y esos, así que tienen más gentecita, abrimos más cupos. Normalmente estamos entre 250 y 300 personas en la institución, todos quieren venir. Hay una vereda que desde febrero empieza a recoger plata para el pasaje, porque ellos tienen que aportar el pasaje. Entonces empiezan desde febrero a recoger la plata y afortunadamente allá, digo ya afortunadamente para ellos son poquitos, entonces casi todos pueden venir. Pero donde son tantos, tienen que seleccionar como los mejores o los que el profesor pues mire como que son los que pueden venir acá, las mamás se acompañan, porque también tenemos niños muy buenos que no los dejan venir porque la mamá no puede venir. En la primera versión escogimos el mejor estudiante académicamente, pero luego vemos que hay niños que son buenos en muchas cosas, entonces a nivel integral se escoge uno por sede. Quisiéramos tener más gente, pero no tenemos tantos recursos. Realmente los recursos que utilizamos que la gente nos los dona. Hay que agradecerle al comercio de Gachi, al comercio del Tigre, a Zotv que nos colaboró y muchos que se me cargan por fuera, pero amigos, amigos de uno que son los que colaboran para patrocinar un niño, una niña, para poder que sea en la noche sea premiado. Los amigos, bueno, me van a regalar una bonita ropa para un niño y la gente dice sí, cierto. A una vez para la maestra también nos da pena pedir, pero la institución no maneja recursos para ese tema. Pero sí es como agradecerle a todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, alguien que se vincula a las panaderías y nosotros nunca hemos pedido una panadería y la gente nos dice, yo voy a llevar tantos panes para desayunar tantos puñuelos, eso es algo muy bonito porque no contamos con esa parte. En esto también los maestros apoyan muchísimo, cada maestro hace un aporte, cada maestro en la institución, así no venga, hacen el aporte respetivo para esa actividad. Es como un evento que se hace en compañía de muchos que nos aporten y a veces no saben ni que estamos haciendo, pero que hoy lo podemos mostrar a través de Zotv y el canal del municipio, de todo lo que se hace, de agradecer a las personas que nos ayudan y que nos apoyan porque es una actividad muy linda y hay niños que vienen aquí al colegio y nunca habían salido al pueblo, o son donde venían y nunca los sacan acá. Para ellos es un paseo, para nosotros es algo académico y algo pedagógico, pero para los niños es algo, algo mucho, terminamos muy cansados pero satisfechos de un logro que es bueno para nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!